Bueno, buenas noches, acá con Mario Schragis, el director del Deseo del Otro. Nuevo lo que es la actividad teatral, pero antiguo conocedor del medio de espectáculos con éxitos como los Roldán, Costumbres Argentina, lo cierto, trabajando. Y bueno, bueno, primera vez en teatro, ¿qué sentís y qué te llevó, qué te impulsó a dirigir esta obra? Bueno, la verdad es que primero me encanta, me encanta tener la posibilidad de dirigir. Creo que ya no lo voy a dejar más, creo que se me va a estar haciendo como un vicio, me encantó. La verdad es que la idea de dirigir surge de Gonzalo de María, un dramaturgo que yo respeto mucho y un gran amigo, que cuando leyó la obra me dijo, la tenés que dirigir vos. Y entonces le dije, ¿te parece? Me dijo, sí, sí, nadie es mejor que vos, nadie conoce mejor esta obra que vos. Y me animé, le dije a los actores que si fueran muy sinceros, si no estaba a la altura de las circunstancias, ellos dicen que estoy a la altura de las circunstancias y entonces la verdad que hice esto que me hizo muy feliz. ¿De qué se trata el deseo del otro? Es la historia de una pareja de un largo tiempo, ella es psicoanalista y él tiene un deseo pendiente que es el relator de fútbol y tiene una cabina de transmisión en el living de la casa donde despunta el vicio porque él en realidad trabaja de otra cosa y el conflicto surge a partir de que la hija se va a ir un año de viaje y queda la habitación libre, él supone que va a poner la cabina ahí y ella supone que va a poner su consultorio. Y ahí viene situación el nudo del conflicto. Sí, es el nudo del conflicto, pero bueno, después es una pintura de lo que es una relación de tantos años y de los momentos felices y de los no tan felices y bueno, creo que la gente que ha venido a ver las primeras funciones se siente muy identificada, encuentra muchos puntos de común con su vida. Algunas personas me dicen, vos estuviste espiando mi vida y eso es muy lindo. Y la verdad es que además el teatro lo que me genera es un contacto directo con el público que cuando termino la función yo recibo comentarios y un montón de cosas que me llenan el alma. Aparte con el encaso, yo no me quiero olvidar de nadie, Ernesto Claudio. Ernesto Claudio, Gabriela Lich, Mora Monteleone, ellos son los actores. ¿Cómo se combina tu profesión de pediatra o en algún momento que la has tenido con el tema de la dirección y la escritura? No, bueno, yo escribo desde muy chiquito, pertenezco a una familia de clase media judía en la cual la verdad que nunca faltaron, pero mi padre también había dirigido teatro vocacional pero la verdad es que la inquietud familiar era que yo fuera profesional, lógicamente, que fuera médico. Entonces esto quedó un poco relegado y yo escribía canciones de chico y siempre escribí hasta que un día decidí jugarme por mi deseo, que por eso es muy testimonial. La obra también es el deseo del otro, este era el mío y la verdad que jugarme por mi deseo que era dedicarme enteramente a lo que a mí me apasiona, que es esto. Así que, bueno, finalmente siento que yo pude concretar mi deseo. Bueno, nuestro deseo es que venga mucho público, que lo podamos recomendar y bueno, estamos en la previa a lo que es la función de prensa, así que bueno, le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, espero que le guste y yo me voy a sentir muy contento por eso. Gracias. Gracias. Peace.